Nuestra, nuestra asociación deportiva y cultural ha nacido en un peñón y hasta tiene la moral Verano de novedades en la CD, ya hemos conocido a varios de los fichajes que van a formar parte del amateur y hoy vamos a conocer a una figura que viene a ayudarnos, pero en este caso es en las bases, en el fútbol base y es que tenemos con nosotros al que va a ser el nuevo coordinador de todo el fútbol base del club, Dani Domingo, que se presenta el mismo Sí, soy Dani, vivo en Benicarlo, vivo aquí en Peñíscola he estado trabajando en Benicarlo estos últimos años y venimos para intentar mejorar todo lo que es la parcela del fútbol base recibí una llamada de Jesús, del presidente, hace una semana se pusieron en contacto conmigo, tenían ganas de que se hicieran las cosas un poquito mejor de que se coordinara todo un poquito mejor y bueno, estuve dos o tres días pensándolo ya, pues dijimos que sí y nada, ya hemos empezado a trabajar Nos alegra, nos alegra mucho que dijeras que sí me gustaría destacar que entre la experiencia que tiene Dani en el fútbol sobre todo en el fútbol base hay una experiencia muy destacable que es que ha estado trabajando en una de las mejores canteras del país concretamente en el Villarreal Club de Fútbol llevando un equipo infantil me gustaría un poquito que nos explicaras cómo se vive una experiencia de trabajar pues entiendo que es muy diferente a cualquier otro equipo Bueno, sí, estuve dos temporadas llevando el mismo infantil es el infantil B de primera regional hacía funciones de preparador físico y de entrenador también y bueno, la verdad es que allí en cuanto a tema de instalaciones y demás es una pasada, ¿no? Tenemos allí tres, cuatro campos de fútbol fútbol 7, fútbol 8 la verdad es que no faltaba de nada a nivel de equipo técnico pues estábamos tres, tres entrenadores uno que hacía función de delegado pero que al final era también entrenador y a los chavales la verdad es que no les faltaba de nada también había una metodología que era seguida a partir de un coordinador de metodología que nos hacía un seguimiento de todo lo que era en los entrenamientos en la competición para que nosotros también nos formáramos y pudiéramos aprender más y la verdad es que guardo un bonito recuerdo de esas dos temporadas Aparte de que evidentemente los equipamientos son muy superiores a cualquier club por ejemplo el nuestro, sí que entiendo que seguramente debe enriquecer mucho a nivel formativo propio para luego poder aplicar cosas a otros clubes como por ejemplo ahora mismo el nuestro Sí, la verdad es que el hecho de que también los chavales sean chavales seleccionados no es lo mismo, tiene nada que ver con las canteras de esta zona que los chavales vienen a jugar para divertirse y allí pues bueno están seleccionados allí es más un tema de formación pero más tema de formación para formar jugadores de cara a los primeros equipos, a los equipos de segunda B, de tercera división es algo diferente a esto pero la verdad es que disfruté mucho y es muy grato y como digo de cara a la formación me sirvió bastante Nos has comentado que fue una llamada que recibiste en una proposición surgió así la idea, simplemente te llamaron bueno sabemos que tú estás aquí trabajando con tu academia de tecnificación con lo cual te conocemos todos bastante simplemente te llamaron, te propusieron y a ti te gustó la idea Sí, yo a ver, conozco a Ramón que está en la directiva conozco a Jesús que también está en la directiva y pues bueno les debería rondar ya un poquito la idea de querer mejorar y de tal ellos me conocían, sabían que el año pasado estuve en el equipo preferente de Benicarlo sabían que estaba parado, que este año tenía la idea de descansar a modo de entrenador siempre estaba entrenando en equipos amateur, estaba en el Alcalá, San Mateo este último año en el Benicarlo tenía la idea de descansar, entonces pues ellos vieron a lo mejor esa oportunidad de decir de hablar conmigo para ver si podría coger este proyecto la verdad es que interesante y estoy con ganas la verdad Nos alegramos, nos alegramos también que estés con ganas No sé si quizá puedas adelantarnos un poquito, aunque sean unas líneas muy generales de cómo va a ser la forma de gestionar todo el tema de la coordinación a partir de ahora Bueno, estamos empezando ahora, hoy hemos tenido la segunda reunión y bueno, lo primero que estamos haciendo es buscar todo el tema de los técnicos buscar los entrenadores, tener dos entrenadores por equipo tenemos un equipo en cada categoría, un equipo en querubín, prebenjamín, benjamín, alevín infantil, cadete y juvenil, que es hasta la etapa juvenil o cadete, hasta la etapa donde llegaremos y bueno, es buscar un proyecto deportivo de todo el proceso deportivo del club a partir de ahí pues marcarnos unos objetivos con los entrenadores en función de las etapas, las fases sensibles de cada una de las etapas de los jugadores y a partir de ahí, a partir de los objetivos, pues reuniones con los entrenadores intentar estar para ayudarles en lo máximo posible estar también en los entrenos bueno, al final el coordinador pues tiene, quieras que no tiene que estar en el campo intentando ver los entrenamientos, intentando ayudar a los entrenadores en lo máximo teniendo reuniones con ellos para lo que sea a nivel formativo y ya está, un poquito la faceta será esa luego pues también un poquito tener la relación también con los padres para que no sea directamente la directiva de cualquier, si surge cualquier cosa pues estar yo para ayudarlos, para mediar un poquito con ellos hacer un poquito el reglamento también, reglamento de normas de cara a los chavales si hace falta también a los chavales pues hacerles alguna reunión con ellos de cara a mejorar algunos aspectos de la táctica, de inquietudes que puedan tener y bueno, eso en un principio es el proyecto que tenemos por delante Todavía no entiendo por lo que me estás contando que todavía no habéis fijado objetivos, estáis todavía en esa fase de fijar objetivos por equipos, no sé también si quieres comentar qué tipo de importancia a la formación frente a la competición si habrá algún equipo que quizás se gestione más ya enfocando un poquito más a la competición, otros menos en función de las edades Cuando yo hablo de objetivos, hablo de objetivos siempre formativos Hablando del proceso formativo prácticamente hasta cadete lo que vamos a buscar, que sería más a largo plazo, a lo mejor no en un año pero en dos o tres años, es de cara a la formación que el jugador tenga las máximas capacidades posibles tanto en las deportivas como en las personales que el chaval o el jugador se pueda formar sobre todo a nivel deportivo y personal más que a nivel de competición a nivel de competición la competición al final está ahí también nos sirve como una forma de formarnos pero para nada buscamos objetivos en ninguno de los equipos hasta el cadete de intentar quedar en una posición o quedar en la otra sino simplemente los chavales y más los chavales que vienen aquí que vengan, que se diviertan y que mejoren sobre todo que vean que hay un aprendizaje, que vean que los entrenamientos son serios que se buscan objetivos por entrenamientos, por mesociclos a partir de ahí marcar un poquito todo esto y ya está, básicamente es eso lo que buscamos En relación a eso también, no sé si quizá con la directiva habéis tratado de trazar un plan más bien a largo plazo con la idea de, con el tiempo, una línea de juego también enfocada a la amateur en el futuro a nutrir más al primer equipo o de eso ahora mismo no... De momento no hemos hablado, ¿vale? Hemos hablado porque ahora mismo hemos tenido la segunda reunión de momento hemos empezado a trabajar ahora para empezar este año y todo eso se verá en función de cómo ven ellos también nuestro trabajo y a partir de ahí poder hacer un proyecto más a largo plazo ir formando jugadores y ellos están contentos, vemos una mejoría en el club seguramente podrá ir pasando de equipo a equipo estar más años y por qué no al final hacer toda una coordinación que tenga un enlace también con el primer equipo en el primer equipo está Alex Alonso es amigo mío y tampoco habrá ningún problema por si necesita cualquier ayuda cualquier cosa para coordinarnos entre todos Pues ya para finalizar me gustaría sí que mirando a la cámara y dirigiéndote a todos aquellos padres que a lo mejor todavía están un poquito indecisos y quizá no se han terminado de decidir en inscribir a los niños que quieren jugar a fútbol pues que les mandes un mensaje para terminar de darles ese empujoncito y que se animen, que vengan y que se lo pasaran bien los niños seguro Pues sí, sobre todo eso sobre todo decirles que bueno, vamos a intentar mejorar un poquito todo el tema este de la formación vamos a intentar que se diviertan por supuesto, se van a divertir pero siempre buscando la mejoría la mejoría personal la mejoría en cuanto a los equipos no en cuanto a resultados sino siempre hablando en cuanto a formación y que, pues bueno todos los chiquillos que hayan por aquí por la zona por Benicarlo y demás que son de aquí de Peñiscola que han estado por aquí pues que sepan que eso que se va a intentar hacer las cosas un poquito serias y mejorar mejorar en todos los sentidos Por mi parte nada más no sé si hay algo que a ti te gustaría añadir aparte de lo que hemos hablado No, yo creo que ya ya básicamente lo hemos repasado todo Pues la verdad que que ha sido un placer hablar contigo muchas gracias por estos minutos otra vez te damos la bienvenida y esperamos que sea una temporada muy futura y que dé paso a muchas más Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!